Hay una ley provincial que se tiene que dar a difundir, que la estamos haciendo conocer a todos los comerciantes, que es la 13.441, que es la que establece el cierre dominical, que se viene trabajando desde hace un par de años y que en noviembre el gobierno de la provincia de Santa Fe la promulgó, donde decía que cada municipalidad y comuna debía adherirse a la misma. A partir del 1 de junio de este año, la Municipalidad de San Carlos Centro, en conjunto con el Consejo Municipal, adhieren a la ley. Este 9 de julio es una de las fechas de los feriados nacionales que está incluido dentro del cierre total del comercio. Hablamos de días domingos, 9 de julio y qué otras fechas. El 25 de mayo, 20 de junio e incluyeron el 26 de septiembre como el Día del Empleo Comercio, el cual va a pasar a ser el cuarto miércoles de cada mes de septiembre, para que no haya inconveniente con los comerciantes si cae sábado, si cae viernes. Entonces, bueno, la facultad para hacer las inspecciones de los comercios abiertos la tiene el Ministerio de Trabajo y de Producción de la provincia de Santa Fe, en conjunto con el Cuerpo de Inspectores Municipales. Así que, sabiendo la provincia y el Ministerio de San Carlos Centro estaba adherido, ayer decidieron hacer las inspecciones de los comercios correspondientes. Información todavía oficial no tenemos, hasta la semana que viene, que viene el jefe de la Inspectoría de Santa Fe a traernos los comercios que estaban abiertos. Información oficial no hay, pero sí extraoficial, o lo que uno a lo mejor pudo conocer por recorrer las calles de San Carlos, y es que los supermercados conocidos como los chinos aquí en nuestra ciudad, estaban abiertos. ¿Fueron multados? Bueno, oficialmente no lo sabemos, pero la ley dice que el comercio que está abierto, que supere los 120 metros cubiertos, tiene una multa de, son 10 sueldos mínimo vital y móvil, que corresponden más o menos a 40.000 pesos la multa. Las multas son hasta 3 y acumulativas, o sea que si la próxima vez tienen abierto es 80.000 y la otra 120.000. Después de la tercera multa es la clausura del comercio por 10 días y con el goce de sueldo total de los empleados, así dice la ley. Así que bueno, yo quiero agradecer a los comerciantes que le dieron el día al empleado, a la comunidad de San Carlos que colabore también y que compre un día antes o un día después. Claro, porque nosotros hablamos de hacer, cumplir una ley que es justamente la que mencionábamos, que no deben estar abiertos los comercios domingos y en estos feriados en particulares, y también un poquito hacer la mea culpa de los ciudadanos que aprovechan a veces los domingos o los días feriados para hacer sus compras y no debería ser así. Claro, nosotros es una comunidad de trabajadores, entonces ¿qué pasa? Todos somos empleados y todos queremos gozar de un día, de un día no laborable. Entonces bueno, también tenemos que saber, como sabemos que el banco va a estar cerrado, que el correo no va a funcionar, que el colegio no va a haber clase. Bueno, empleado de comercio igual. Hace más de 20 años que un empleado de comercio no podía gozar de un 9 de julio en familia. Y a las empresas que le dieron, que acataron la ley y le dieron el día al empleado, bueno, también agradecerle, porque es lo que corresponde, porque es un derecho del trabajador. Y bueno, espero que los compañeros mercantiles hayan podido disfrutar el día, porque aparte fue un día lindo. Así que bueno, la ley está vigente, así que bueno, vamos a seguir trabajando para que se cumpla.